El Ministerio de Trabajo decretó la nueva Ley de Riesgos Laborales, iniciativa legislativa que beneficiará a más de 1.300.000 trabajadores y otorga beneficios en salud y pensión a trabajadores independientes, contratistas y personal pertenecientes al Cuerpo de Bomberos y Voluntarios de la Defensa Civil. El Ministerio de Trabajo presentó la nueva Ley de Riesgos Laborales que busca el cubrimiento en seguridad y salud para todos los trabajadores colombianos. El ministro Rafael Pardo firmó el decreto que permitirá la cotización de riesgos laborales para independientes, contratistas, personas del sistema de atención inmediata como Bomberos y Defensa Civil, Cruz Roja y a estudiantes que hagan labores que signifiquen ingresos para su institución educativa que antes no estaban vinculados. Con la nueva ley se espera que se beneficien en los próximos cinco meses a cerca de 1.300.000 trabajadores en seguridad y salud en el trabajo. El ministro Pardo manifestó que hoy en el país hay 8.500.000 trabajadores vinculados a riesgos laborales, de los cuales solo 300.000 son independientes. Entre los beneficios de la nueva ley figuran recibir sin dilaciones el pago de las incapacidades temporales cuando no exista claridad si su situación tiene origen laboral o común, la ampliación de cobertura a las personas que estén en un programa de formación laboral y de escasos recursos que hayan realizado aportes o ahorros periódicos o esporádicos para la vejez, así como la ampliación del pago de prescripción de las incapacidades temporales al trabajador, que hoy es de un año y con esta nueva ley se prolonga a tres años.